Buenas noches amigos que están en la jugada con Checho Sports La noche de hoy sentí mucha nostalgia por el título alcanzado por vaqueros de montería Ya que Mr. Javi desde el cielo me imagino la felicidad que tenía al quedar su equipo campeón del béisbol profesional colombiano Ese que siguió por todo el país e incluso por el exterior Metiéndonos con el compromiso la afición monteriana cumplió de pe a pa con sus vaqueros del alma Y el equipo también le retribuyó la confianza en ellos y blanqueó aquí en montería 3 por 0 a Tigres de Cartagena Y con esto se queda con el título del torneo de béisbol colombiano 4 por 1 la serie Y es el representante de Colombia en la serie del Caribe que se llevará a cabo del 2 al 10 de febrero En la ciudad de Caracas Venezuela Busquemos retener ese título vaqueros Hay equipo y con los refuerzos colombianos y extranjeros que jugaron en la liga Sé que podemos dar la pelea Con el título alcanzado hoy por vaqueros en montería Es el segundo título de la franquicia vaqueros en la liga profesional colombiana Y es el quinto título para la ciudad de montería después de los 3 alcanzados por leones en la década pasada Hablando netamente del partido o mejor dicho de la serie fue una serie muy igualada Los partidos fueron muy cerrados y cualquiera de los dos equipos que alcanzara el título sería un merecido campeón Pero para la gloria de Dios y para nosotros los monterianos El título se quedó en casa Y un pueblo necesitado de cosas buenas y de noticias buenas Tiene el título del béisbol profesional colombiano Así que hoy no es celebra lo curramba Sino celebra lo montería Metiéndonos ya con el resumen del partido Vaqueros siempre estuvo arriba Y desde el primer inning Demostró sus ganas de ser campeón del béisbol colombiano Con un honrón en solitario de Chencho Rodríguez Que ponía en ese momento del partido una carrera por cero Desde que el Chencho dio ese honrón en la ciudad de Cartagena Se despertó la furia Y con el de hoy llega al cuarto honrón todito en las finales En el tercer inning vuelven a la carga los vaqueros de montería Y el primer bateador de la tanda Y el primer bateador de vaquero Carlos Herrera encuentra una bola por zona de poder Y conecta un honrón por el right field Y en ese momento el partido se colocaba dos por cero El estadio era una locura Y todos confiábamos que nuestro equipo se quedaba con el título Pero como en esta serie era tan igualada Y era de toma y dame Ronaldo Hernández en la parte alta de la cuarta entrada Recibe un pelotazo del pitcher Abridor Porfirio López llega hasta la primera Luego Adrián Sánchez conecta un two-way Y manda a Ronaldo Hernández hasta la tercera base Y es impulsado de tercera a home Por un play de sacrificio de Jesús Marriague Y en ese momento se ponía el partido dos carreras por uno Pero esa carrera anotada por Tigre para nada Iba a detener a nuestros vaqueros Y en vez de asustarlos lo que hizo fue Que vieran sangre en el ojo Y en la parte baja de la cuarta entrada Con Daniel Bellojín en base Andrés Angulo conecta su segundo honrón de las finales Y en ese momento el partido se ponía cuatro carreras por una Respiraba toda la afición Y venía el bate Francisco Acuña Quien después de Angulo conecta un hit Y llega hasta la primera base Con Acuña en la primera base Joel Hinoa lanza hacia primera buscando sacarle el out Lanza mal Y Acuña llega así hasta la segunda base Donde espera el batazo oportuno de Brian Vuelva Brian conecta una rola fácil por el shortstop El jugador Adrián Sánchez no logra contener la pelota Y como un bólido se viene Francisco Acuña desde segunda hacia home Y llega a la quinta carrera de vaqueros La tercera en el cuarto inning Para poner cifras en ese momento cinco carreras por uno El partido continuaría cinco carreras por uno Hasta la parte alta de la octava entrada Donde se vienen con todos los tigres Y logran descontar tres carreras En los pies de Jonathan Lozada y Maybri Viloria Impulsados nuevamente por Jesús Marriaga Y de Ronaldo Hernández Impulsado por Oscar Mercado Con estas carreras de los tigres de Cartagena El estadio todo era un suspenso Todos comenzamos a pensar ¿Será que nos empatan? ¿Será que se embolata la serie y vuelve a Cartagena? Pero tenemos un equipo que responde Un equipo que responde mucho con el bate Y en la parte baja de la octava entrada Jordan Díaz El Big Liger monteriano Saca un swing enorme Y saca un honrón enorme por el right field A banda contraria Demostrando el poder que tiene Big Liger cordobés Y pone en ese momento el partido seis carreras por cuatro Luego Pavel Manzanero sin hombre en base También da un morrocotudo honrón Hacia el left field para poner cifras definitivas Siete carreras por cuatro El trabajo del Big Liger habilidor Porfirio López Bueno, el López debe ser bueno, sí El trabajo de Porfirio López fue excelente Lanzó siete entradas completas Le anotaron una sola carrera Pongió a tres tigres Y solo concedió dos bases por bola Partido espléndido del dominicano Al servicio del equipo monteriano Luego llegó el relevo de John Pelufo En el octavo inning Y por un error de Francisco Acuña No logra sacar Pelufo en cero Y posteriormente llega el tapón del equipo La persona que salvó el juego Que es Francisco Carrillo El pitcher venezolano Que se anota el juego salvado El partido lo perdió Joel y Noah Por parte del equipo tigres de Cartagena A título general Ya no hablando solamente del partido de hoy Sino de la temporada Fue muy consistente el bateo de los vaqueros de Montería Setenta honrones durante la temporada Y para la dirigencia del equipo Y el manager Ronald Ramírez Y su equipo de trabajo Excelente muchachos Hicieron los ajustes poco a poco Día a día Fueron trayendo pitcher Fueron mejorando la parte de relevos Que al principio era muy débil en el equipo Fueron haciendo los ajustes en la parte defensiva Y la parte ofensiva nunca paró de dar palo, 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 palo Y cierran la temporada con setenta honrones Setenta honrones durante la temporada Que es un número gigante Frente a los treinta y nueve que batearon Caimanes Frente a los cuarenta y cinco Que batearon los tigres de Cartagena Bueno y para terminar decir que Vaquero es un justo campeón Que representará con decoro A Colombia en la serie del Caribe Y con los refuerzos que puedan llegar De caimanes, de tigres Hasta de toros Sé que haremos un papel decoroso Y por qué no Ya es para retener el título Que ganaron los caimanes La temporada pasada Vamos vaqueros que se puede Bueno y a todas las personas que día a día se fueron sumando Para ver los videos del resumen del béisbol colombiano Muchas gracias Seguimos creciendo Vamos a estar pendientes de la serie del Caribe Vamos a estar pendientes del clásico mundial Y cómo le va a nuestros jugadores En las grandes ligas durante la temporada Hasta que llegue nuevamente nuestro béisbol colombiano En el mes de noviembre Y podamos ponernos nuevamente la camiseta de vaquero A todos muchas gracias Sigan suscribiéndose al canal Sigan viendo nuestros videos Que lo hacemos con amor Los hacemos con pasión Y seguimos creciendo Muchas gracias Y a celebrar el título ¡Gracias!